¡Miren nuestros caballos! ¡Y el caballo del vaquero Tyrone! El bandido debe tener preso al vaquero Tyrone dentro de esta cabaña. Bueno, si es cierto, tenemos que salvarlo. ¡Andando! ¡Aquí voy! ¡Bandido! ¡Bandido! ¡Te tenemos, bandido! ¡Wow! ¡Tienen acorralado al bandido en el porche! Y si trata de entrar aquí, mejor me salgo por atrás. ¡Sal de allí, bandido! ¡Y no intentes ningún truco! ¡Te tenemos rodeado! ¡Hola, socios! ¡Takero Tyrone! ¡Estás bien! ¡Te escapaste! Sí, por un poquito. ¿Lo atraparon, socios? ¿Atraparon al bandido? Creemos que está atrapado adentro. Pero solo hay un modo de averiguarlo. Cuando cuente hasta tres, voy a abrir y todos entraremos para atraparlo. ¿Listos? ¡Listos! ¡Listos! ¡Uno, dos, tres! ¡Te tenemos, bandido! ¡Réstene! ¡Vamos arriba! ¿No está aquí? ¡La puerta de atrás está abierta! ¡Deprisa! ¡Antes de que escape! ¿Bandido? ¡Qué extraño! ¿A dónde habrá ido? ¡Debe haber escapado! ¡Qué pena! ¡En verdad que es mañoso! ¡Vaya que sí! Pero lo bueno es que lo ahuyentamos. ¡Sí! ¡Y recuperamos a nuestros caballos! ¡Sí! ¡Y también salvamos al vaquero Tyrone! ¡Eso es cierto! ¡Gracias, socios! Yo digo que esto merece una celebración. ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Genial! Vaqueros, vaqueras, hay que disfrutar, hay que disfrutar, hay que disfrutar, vaqueros, vaqueras, hay que disfrutar, y bajo la luna a bailar. En el viejo oeste yo busqué, a un bandido busqué, en un hermoso atardecer, y bajo la luna a bailar. Vaqueros, vaqueras, vamos a disfrutar, vaqueros, vaqueras, vamos a disfrutar, y bajo la luna a bailar. A mi caballo le gusta saltar, le gusta saltar, le gusta saltar, y las manzanas a saborear, y bajo la luna a bailar. Vaqueros, vaqueras, hay que disfrutar, hay que disfrutar, hay que disfrutar, vaqueros, vaqueras, hay que disfrutar, hay que disfrutar, hay que disfrutar. ¡Vaqueros, vaqueras! ¡Y a la luz de la luna bailar! ¡Yee-ja! ¡Oye, esa es mi cuerda! ¿Esta es tuya? Sabía que hallaría al dueño si la traía conmigo a Texas. Y les juro que reconocería ese ruido donde fuera. Parece que alguien llene hambre. ¿Quieren ir a mi casa por galletas? Bueno, me quedé sin manzanas. Y eso se oye magnífico. ¡Galletas! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Arre! ¡Acaba el gas! Esa fue una excelente aventura de vaqueros. ¿No lo creen? Totalmente. ¡Claro que sí! Tú lo dijiste, socio. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hasta la vista, socios! ¡Adiós! ¡Gracias!